Miren que maldición tengo yo con las mujeres Que para quererla yo no tengo distinción Que sean altas, que sean bajitas Que sean blancas o morenitas Me lo pide el corazón Y por eso yo vivo con el juicio malo Por esa razón yo me tengo que morir Porque yo soy como nadie Dichoso para enamorarme Y fatal para conseguir Y por eso yo vivo con el juicio malo Corriéndome el ojo Bienvenido a tu tierra, negro de oro Bienvenido a la República Dominicana Miren que maldición tengo yo con las mujeres Que para quererla yo no tengo distinción Que sea blanca, que sea bajita Que sea blanca o morenita Me lo pide el corazón Y por eso yo vivo con el juicio malo Por esa razón yo me tengo que morir Porque yo soy como nadie Porque yo soy como nadie Dichoso para enamorarme Y fatal para conseguir Y por eso yo vivo con el juicio malo Me gusta la blanca y la morenita Me gusta la blanca y la morenita Y si no hay muchacha Vamos con bien Y si no hay muchacha Vamos con bien Me gusta la blanca También la morena Me gusta la blanca También la morena Y si no hay muchacha Me enganche una vida Y si no hay muchacha Me enganche una vida La gente linda en Nueva York Me gusta la blanca Y la morenita Me gusta la blanca Y la morenita Y si no hay muchacha Vamos con bien Y si no hay muchacha Vamos con bien Me gusta la blanca También la morenita Me gusta la blanca También la morenita Y si no hay muchacha Me enganche una vida Y si no hay muchacha Me enganche una vida ¡Negro vio! ¡Negro vio! ¡What's going on in the Dominican Republic! ¡And my brother! ¡El negro vio! ¡Y el choco de chero! ¡Día, día! ¡La madre mía! ¡La tía! ¡El dice el bueno, bro! ¡Para que te pide! ¡Tro tv! ¡Y el choco de chero! ¡No hay que ser seguido! ¡Roberio! ¡Roberio! ¡Día! ¡Ay, el choco de chero! ¡Ay, el choco de chero!